Bienvenidos a Economía para Inquietos, hoy nos sumergimos en los 15 países más endeudados de América Latina en 2023. ¿Sabes cuánto le debe cada latinoamericano al mundo? ¿Y qué consecuencias tiene esta situación para el desarrollo de la región? No dejes de ver el video completo porque esto te dejará boquiabierto. La deuda pública es el dinero que un país debe a sus acreedores, ya sean nacionales o extranjeros. Esta deuda se genera cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa y tiene que recorrer al endeudamiento para financiar sus programas sociales, su infraestructura, su defensa o su pago de intereses. La deuda pública se mide con un porcentaje de Producto Interno Bruto, PIB. Comencemos. En el puesto número 15 se encuentra Perú, con una deuda pública estimada en el 38.2% del PIB para el 2023. Este país andino ha sido uno de los más afectados por la pandemia en términos de vidas humanas y económicas, pero también ha sido uno de los que más ha reaccionado con medidas fiscales y monetarias para apoyar a su población y a sus empresas. Sin embargo, estas medidas han elevado su déficit fiscal y su endeudamiento, que se espera que se estabilicen en los próximos años gracias a la recuperación económica y a la consolidación fiscal. En el puesto número 14 se encuentra Chile, con una deuda pública proyectada en el 40.5% del PIB para el 2023. Este país sudamericano ha sido considerado durante mucho tiempo como un modelo de estabilidad y solvencia en la región, pero también ha sufrido los efectos de la pandemia y de las protestas sociales que estallaron en el 2019. El gobierno chileno ha implementado un paquete fiscal equivalente al 14% del PIB para hacer frente a la emergencia, lo que ha disparado su endeudamiento desde el 27% del PIB en 2019 al 40% en 2020. Se espera que esta tendencia se revierta gradualmente a medida que se normalice la situación política y sanitaria. En el puesto número 13 se encuentra México, con una deuda pública prevista en el 54.8% del PIB para el 2023. Este país norteamericano ha sido uno de los menos activos en términos de política fiscal frente a la pandemia, lo que le ha permitido mantener su nivel de endeudamiento relativamente bajo en comparación con otros países de la región. Sin embargo, también ha sido uno de los que menos ha crecido económicamente y más ha perdido empleos e ingresos durante la crisis. Además, se enfrenta desafíos estructurales como la baja recaudación tributaria, la debilidad institucional y la inseguridad. En el puesto número 12 se encuentra Colombia, con una deuda pública estimada en el 62% del PIB para el 2023. Este país cafetero ha sido otro de los más golpeados por la pandemia y por las manifestaciones sociales que se ha prolongado desde el 2019. El gobierno colombiano ha desplegado un plan fiscal equivalente al 8.5% del PIB para atender las necesidades sanitarias, sociales y económicas de la población, lo que ha elevado su déficit y su endeudamiento a niveles récord para reducir su vulnerabilidad financiera. Colombia ha solicitado una línea de crédito flexible al FMI y ha anunciado una reforma tributaria que busca aumentar los ingresos y mejorar la equidad. En el puesto número 11 se encuentra Ecuador, con una deuda pública proyectada en el 63.4% del PIB para el 2023. Este país andino ha vivido una situación crítica desde antes de la pandemia debido a la caída de los precios del petróleo, su principal producto de exportación y a la inestabilidad política y social. El gobierno ecuatoriano ha recorrido al endeudamiento externo para financiar sus gastos, pero también ha negociado una reestructuración de su deuda con sus acreedores privados y un programa de ajuste con el FMI. Estas medidas han aliviado la presión sobre las finanzas públicas, pero también han implicado sacrificios para la población. En el puesto número 10 se encuentra Uruguay, con una deuda pública prevista para el 67.9% del PIB para el 2023. Este país sudamericano ha sido uno de los que mejor ha manejado la pandemia desde el punto de vista sanitario, gracias a su sistema de salud pública y a su estrategia basada en la confianza ciudadana y la responsabilidad individual. Sin embargo, también ha sufrido las consecuencias económicas de la crisis, especialmente en sectores como el turismo y el comercio. Este gobierno uruguayo ha implementado medidas fiscales y monetarias para apoyar a los sectores más afectados, lo que ha incrementado su déficit y su endeudamiento, que se espera que se reduzca gradualmente con la reactivación económica. En el puesto número 9 se encuentra Costa Rica, con una deuda pública estimada en el 71.4% del PIB para el 2023. Este país centroamericano ha sido otro de los más afectados por la pandemia en términos económicos, debido a su alta dependencia del turismo y a su limitado espacio fiscal. El gobierno costarricense ha adoptado medidas fiscales y monetarias para mitigar el impacto de la crisis, pero también ha reconocido la necesidad de una reforma fiscal integral que le permite aumentar sus ingresos y reducir sus gastos. Para ello, ha solicitado un acuerdo con el FMI que le otorga un préstamo a cambio de un plan de ajuste. En el puesto número 8 se encuentra El Salvador, con una deuda pública proyectada en el 73% del PIB para 2023. Este país centroamericano ha sido uno de los más innovadores en su respuesta a la pandemia, al adoptar medidas como la entrega de bonos a las familias más pobres, la suspensión del pago de servicios básicos y la legalización del Bitcoin con moneda de curso legal. Sin embargo, también ha sido uno de los más cuestionados en su manejo político e institucional de la crisis, que ha generado tensiones la sociedad civil y la comunidad internacional. El endeudamiento público salvadoreño se ha disparado desde el 69% del PIB en 2019 al 90% en el 2020 y se espera que se reduzca ligeramente en los próximos años. En el puesto número 7 se encuentra Nicaragua, con una deuda pública estimada en el 74% del PIB para 2023. Este país centroamericano ha sido uno de los más opacos y negligentes en su gestión de la pandemia al negar la gravedad del virus, ocultar las cifras reales de contagios sin muertes y reprimir las voces críticas. El gobierno nicaragüense ha hecho poco por apoyar a su población y a su economía frente a la crisis, lo que ha profundizado la recesión que se arrastra desde el 2018 por la represión violenta de las protestas sociales. La deuda pública nicaragüense se ha incrementado desde el 40% del PIB en 2018 al 74% en 2020 y se espera que siga aumentando en los próximos años. En el puesto número 6 se encuentra Brasil, una deuda pública proyectada en el 84.4% del PIB para 2023. Este país sudamericano ha sido más golpeado por la pandemia en la región, tanto en términos de vidas humanas como económicos. El gobierno brasileño ha implementado un plan fiscal equivalente al 10% del PIB para atender las necesidades sanitarias, sociales y económicas para la población, lo que ha elevado su déficit y su endeudamiento a niveles históricos. Sin embargo, también ha enfrentado dificultades políticas y sociales por la gestión errática y negacionista del expresidente Jair Bolsonaro, que ha generado una fuerte polarización y una crisis institucional. En el número 5 se encuentra Argentina, con una deuda pública estimada en el 87.9% del PIB para el 2023. Este país sudamericano ha vivido una situación crítica desde antes de la pandemia debido a la recesión económica, la inflamación galopante y la insostenibilidad de su deuda externa. El gobierno argentino ha recorrido al endeudamiento interno y al apoyo financiero del FMI para financiar sus gastos, pero también ha negociado con una reestructuración de su deuda con sus acreedores privados y un nuevo programa con el FMI. Estas medidas han aliviado a la presión sobre las finanzas públicas, pero también ha implicado sacrificios para la población. En el puesto número 4 se encuentra Bolivia, una deuda pública proyectada en el 89.2% del PIB para el 2023. Este país andino ha sido otro de los más afectados por la pandemia en términos sanitarios y económicos, pero también ha sufrido una grave crisis política y social por el conflicto electoral de 2019, que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales, la asunción de un gobierno interino y la celebración de nuevas elecciones en 2020. El gobierno boliviano ha adoptado medidas fiscales y monetarias para hacer frente a la emergencia, pero también ha incrementado su déficit y su endeudamiento, que se espera que se establecen en los próximos años con la recuperación económica y la normalización política. En el puesto número 3 se encuentra Cuba, con una deuda pública estimada en el 91% del PIB para el 2023. Este país caribeño ha sido uno de los que mejor ha controlado la pandemia desde el punto de vista sanitario, gracias a su sistema de salud pública y a su desarrollo de vacunas propias. Sin embargo, también ha sido uno de los que más ha sufrido las consecuencias económicas de la crisis, debido a su alta dependencia del turismo, las remesas y el comercio exterior. El gobierno cubano ha implementado algunas reformas económicas para impulsar el sector privado y la inversión extranjera, pero también ha enfrentado protestas sociales por el deterioro de las condiciones de vida y la falta de libertades. En el puesto número 2 se encuentra Venezuela, con una deuda pública proyectada en el 307% del PIB para 2023. Este país sudamericano ha visto una situación catastrófica desde antes de la pandemia, debido a la hiperinflación, la escasez, el éxito masivo y la crisis humanitaria que atraviesa desde hace años. El gobierno venezolano ha hecho poco por atender las necesidades sanitarias, sociales y económicas de la población y ha mantenido una postura confrontativa con la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional. La deuda pública venezolana se ha disparado desde el 48% del PIB en 2013 al 307% en 2020 y se espera que siga aumentando en los próximos años. Y en el primer lugar se encuentra Haití, con una deuda pública estimada en el 337% del PIB para el 2023. Este país caribeño es el más pobre y endeudado de América Latina y el Caribe, y también el más golpeado por los desastres naturales, políticos y sociales. El gobierno haitiano ha sido incapaz de garantizar los servicios básicos, la seguridad y la estabilidad a su producción, que vive en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad. La deuda pública haitiana se ha incrementado desde el 31% del PIB a 2010 al 337% en el 2020 y se espera que siga creciendo en los próximos años. Estos son los 15 países más endeudados de América Latina en 2023. ¿Qué te ha parecido este ranking? ¿Qué es lo que más te ha impactado en esta información? ¿Nos interesa tu opinión? Déjala en los comentarios. Muchas gracias y te veo en el próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los próximos videos.